Quiero decirlo aquí y que me grabe el compatriota. Yo tengo que agradecer públicamente al Bombón y sus medios porque su plataforma ha servido para proyectar mi carrera desde el inicio y puedo dar fe y testimonio de que el trabajo que él hace, de que el trabajo que se hace en los medios bomboneantes es un trabajo excepcional. Que fuera de eso, el resultado que se obtiene con los trabajos de los medios bomboneantes es excepcional. El trabajo que se hace, que hace todo el equipo, porque es todo un equipo. No creas tú que es un equipo de profesionales que se dedica a hacer un trabajo de campo total y contundente. Yo se lo agradezco públicamente que desde el inicio de mi carrera siempre me ha dado ese respaldo con todo el equipo, con todos los medios, me ha proyectado, me ha hecho, óyeme, un trabajo brillante. Lo agradezco públicamente y siempre, siempre voy a estar en deuda y siempre voy a agradecer eso. Gracias, el maldito del corazón. Antes de finalizar, yo quiero también agradecer a DJ Henry, que acaba de pautarnos en la emisora extrema.